Namaste, mi nombre es Pardichin. Bienvenido otra vez en el canal de Ayurveda Yoga. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sobre una yoga que se llama Astanga Yoga. Pues vamos a hablar de dónde vino, quién lo trajo y qué son Astanga Yoga. Cuáles son pasos de Astanga Yoga. Primero de todo, quiero decir que Astanga Yoga trajo en este mundo Maestro Patanjali. Maestro Patanjali trajo Astanga Yoga en este mundo. ¿Y qué significa Astanga? En Astanga, en sánscrito significa ocho. Así que ocho pasos de yoga, ocho pasos de Astanga Yoga. ¿Qué son ocho pasos? Primero es Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharna, Dhyana y Samadhi. Son estos ocho pasos. Pues ahora mismo vamos a hablar sobre estos ocho pasos. ¿Qué son? Porque siempre hemos escuchado, hay mucho tipo de yoga. Y está bien, hay que hacer yoga. Pero hay que saberlo, estos ocho pasos, si entendemos, es como si fuera una yoga completa. De Astanga Yoga trabajamos tanto como interior como exterior. Así que desde corazón hasta mente y todo el ejercicio que hacemos físicamente ya se incluye dentro de Astanga Yoga. Pues empezamos por primero. Primero lo que hemos hablado de ocho pasos. Primero es Yama. ¿Qué es Yama? Cuando empezamos el mundo de yoga o no mundo de yoga. Entonces quiere decir que todo lo que pensamos no hay que pensar hacia mal a alguien ni hay que hacer daño ni físicamente ni mentalmente. ¿Cómo? Pues no voy a pensar a mal de nadie. Si aunque estamos pensando ya es una violencia. Si hacemos daño a alguien físicamente pues también es una violencia. Así que esto hay que parar. Eso es muy importante poner en foco a ti mismo en todos estos sentidos. Pues no hacer ni bueno ni mal. El segundo paso que es Yama. Yama es muy importante en cualquier trabajo, en la vida de cualquier persona. Yama. Yama es lo que ponemos el límite. Un límite de hasta empezar a un trabajo y hora de terminar. El límite en hora de comer y qué cantidad comer. Hora de dormir. Dieta y fiesta. Pues todo eso entra en Yama. Que encajamos en un sistema. Por siempre que sea equilibrado este sistema. Ni tanto ni tampoco. Eso es Yama. Yama es muy importante. Y es como si fuera de disciplina individual. También le podríamos decir. Disciplina individual. Tanto como interior como exterior. El tercero es la Asna. Patanjali ha dicho que cualquier persona que está sentada en un centro así. O cualquier sitio. Y está silencio ojo cerrado. Ya es un Asna. A partir de ahí podríamos hacer cualquier movimiento de cuerpo. Cualquier Asna. Pues ya forma parte de Asna. Cualquier movimiento que hacemos. Con nuestro cuerpo. En Yoga. Pues ya forma como parte de Asna. Y la cuarto es importante. Que personalmente a mí me gusta mucho. Que es Pranayama. Pranayama qué significa. Pran es la vida. Pranayama es la vida. Respiración. Cualquier persona en este mundo. Ser vivo. Necesita Pran. Si no estaría Pran, no estaríamos aquí. Así que Pran es muy importante. Y qué significa también. El control en nuestra respiración. Eso se llama Pranayama. En adelante vamos a hablar en otros videos también. Sobre Pranayama. Porque en Pranayama hay varios tipos de ejercicio. Varios tipos de respiración. Cada uno hace de una manera. En otros videos vamos a explicar. Y ahora el quinto. Pratehar. Pratehar qué quiere decir. Pratehar es todos los sentidos. Como si fuera controlar todos los sentidos. Hora de hablar. Hora de escuchar. Hora de oler. Todos los sentidos que se han equilibrado un poco. Eso es Pratehar. Después el sexto es importante. Es Dharna. Dharna significa que concentrar en un punto de nuestro cuerpo. Puede ser un corazón o simplemente aquí. Cuando estamos sentados en una postura. Pues concentrar en un punto. Eso es Dharna. Es como si fuera el camino de meditación. El Dharna. Concentrar. Una vez que cuando conseguimos todo esto. Yama, Niyama, Pranayama. Pratehar. Y viene el sexto Dharna. Pues concentrar. Controlar todos los sentidos. Y enfocar en un punto. Y enfocar en un punto. Ese significa Dharna. Cuando terminamos sexto. Venimos a número siete. Que es Dharna. Dharna es muy importante. Todo lo. Hasta ahora. Hemos aprendido. Hasta sexto. Y el número séptimo. Es el Dhar. 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 Quiere decir que. Cuando. A ver si explico de una manera. Un poco más fácil. Que va un río. Va un río corriendo. Y llega hasta el final. En la mar. Hasta ahora. Estaba río. Pero una vez que. Junta con la mar. Ya no considera como un río. Dharna significa. Que cuando cogemos. Conectamos con alguna energía. Una vez que. Esta conexión. Que está manteniendo ahora mismo. Cuando ya está conectado. Eso significa Dhar. Que ya está. Está ahí. Conectado. Y está siendo Dharna. Así que. Después de Dharna. Viene el número ocho. Que es Samadhi. Samadhi es muy importante. Una vez que hemos conseguido Dharna. Ya es Samadhi. Cuando teníamos Dharna. Sabíamos lo que estaba pasando alrededor nuestro. Escuchamos. Huelemos. Pero cuando llegamos a Dharna. Quiere decir. Que es el último. Ya no existe nada más. Ahí perdemos todo el control. Ya no somos nadie. Simplemente. Llega a Samadhi. Samadhi es después del Dharna. El número ocho. El Samadhi. Una vez que llega a Samadhi. Ya está. Ya se. Ya hay. En plena conciencia. Dharna es la plena conciencia. Así que. Estos son ocho pasos. Es muy importante. Saberlo. Sobre todo. Y practicar. Si podemos. Cualquier cosa. No podemos empezar. Ya. Así que. Necesitamos. Poco a poco. Poco a poco. Despacio. Y en otros videos. Vamos a hablar. Sobre. Pranayama. Así que. Pranayama. Hay varios tipos de respiración. Que lo vamos a explicar. En otro video. Pues hasta. Aquí. No quiero largar mucho el video. Muchas gracias a vosotros. Y compartir este video con. Vuestra familia. Y con los amigos. Muchas gracias. Hasta luego.